¿Qué tal mis queridos amigos de Larguente? ¿Qué tal Mario Alberto Gaitán, Melina Torres, Karel Morales? ¿Cómo están ustedes? Nuestros amigos de Europa también. El Perú, Lima y Cusco viven momentos importantes de la parte intercultural de nuestro país en estos momentos todavía de pandemia. Sin embargo, están abriéndose las puertas para poder reaperturar también el turismo del exterior que empieza a llegar muy rápidamente a nuestro país. Así es que estamos ansiosos de que todos ustedes vuelvan a Perú a observar escenas como la que vamos a recordar ahora a través de esta ceremonia que ocurre en esta Semana Santa en Cusco. Apocúnak tin yaskánkú yunka hora inimpi. Omerkullirayokpi wasi kichistah hatarichinkichiz. Cuska, ayintal yankarizpa, yanapanakuspa. Hatunzuyu kanay kichispah. Es un evento muy importante en el mundo andino y ahora puede ser en el mundo, en la parte turística de Cusco pero en el mundo andino es muy importante porque es una ceremonia inca católica, diría yo porque es una costumbre que se hacía desde el tiempo de los incas que era una ceremonia de procesión de las momias de los gobernantes y algunos ídolos que los sacaban a la plaza a la Ucaipata para hacerles sus homenajes y los españoles en su llegada, en su misión de adoctrinamiento supieron utilizar esta ceremonia cambiando un ídolo inca con un santo católico entonces es por eso que es muy original esta ceremonia este evento, este corpus tristi único en el mundo diría yo porque es eso, por su origen como es y porque para el hombre andino es como que no dejaron de hacer su costumbre inca pero la supieron unir a la iglesia católica y lo viven con mucho respeto y con muchas ceremonias así que tanto en la procesión como en las costumbres folclóricas las danzas, la comida y todo eso tiene la suerte en esta fecha que es el corpus tristi y lo aprecian y lo valoran bastante y... porque es único y es único por todo lo que encierran porque es una costumbre inca y ahora es católica y el hombre del ángel los pobladores lo dicen con mucho respeto rescatar esta música que en muchos casos se está oyendo y podemos decirle dos campos específicos la música académica y la música popular entonces la música popular está enmarcado en todas aquellas manifestaciones que viene a constituir un acervo importante de lo que llamamos la cultura viva pero no existe una política, ni del gobierno nacional ni gobiernos regionales para rescatar, en realidad el propósito de toda esta música es pues rescatar también nuestra identidad cultural, sabemos que somos a donde vamos y que es lo que queremos la música sacra andina todavía se mantiene en Cusco en algunas poblaciones muy pequeñas y es muy muy emocionante escucharlo todavía y tiene una gran fervor y una gran soberanidad que es muy linda vamos a presentar a Jesús como el gran profeta pero un profeta que denuncia el pecado denuncia las cosas malas que hace incluso su pueblo las autoridades pero sobre todo se siente aburrido el pueblo mismo ya aquellas personas destruidas que conducían prácticamente su pueblo en Tisaxi esta misa se celebra para justamente para los jefes de las comunidades que solamente hablan en el quechua que no se siente La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Muchas manifestaciones que nosotros hemos estudiado tienen una carga ideológica y también es una forma de resistencia de un pueblo a aceptar expresiones artísticas foráneas y a través de ello que por supuesto hay un mestizaje La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días incas y mezclada con el arte barroco de esa época de la colonia, con mucha originalidad y siempre los, tanto los artistas, pintores, indígenas, no me gustaría decir indígenas sino nativos, dejaron su huella en los cuadros, en todo el arte barroco de los altares, dejaron su huella, así como Diego Quispetito dejó su huella en cada cuadro que dejó, siempre es así, la Santa Cena que está ahí en la catedral también tiene una originalidad por tener el puy en lugar de tener el cordero pascual, entonces esto es valioso, esto es original. ¡Gracias! 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 En Perú todavía se mantienen las costumbres ancestrales mezcladas con la europea y yo pienso que nosotros los peruanos deberíamos de mantenerlas y saberlas transmitir al visitante que todavía tenemos una costumbres que en muchos lugares ya no se da y eso es nuestro legado que tenemos que pasar a los futuros peruanos, seguir manteniendo nuestra originalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!